Hola a todos, soy Marina y vengo acompañada de mi bestie, Johanny. Habéis visto ya en otros vídeos, como el que os he hecho por aquí, ¿vale? Imitando por todo esto. Y bueno, hoy vais a ver el vlog que hemos hecho de Milán, que hemos estado 5 días, así que esperamos que os guste. Buongiorno. Hemos llegado a Milán y estamos esperando a nuestro señor a que nos dé... A nuestro señor, ¿cómo se llama la vieja? Estamos esperando a un señor a que nos dé las llaves de nuestro piso y cuando las tengamos podremos ir al piso a vivir. Bueno, no he grabado nada porque el camino y tal... Se me ha olvidado. Bueno, sí. Y también porque en el aeropuerto yo voy estresada y lo que menos me apetece es ponerme a grabar la verificación. Pero hemos ido muy bien todas. Todo está saliendo bien. Sí, claro. Así que, pues nada. Bueno, estamos impressed porque mirad qué plantitas más monas. Es que pensábamos que iba a ser un poco tuorio, pero menos que tú tú. Ya está. Nos vamos a mudar aquí. Hemos visto el duomo y llegábamos a comer la sal y tú. Son casi las 4 de la tarde. Sí, son casi las 4, pero es que entre que hemos llegado, hemos encontrado el piso y todas las cosas de la vida. Pero bueno, el piso estaba muy bien. No te desaponte. Sí, sí. El duomo muy bien, que habréis visto ya en el vídeo. Muy impresionante. Y luego hemos pasado por la galería, está Vittorio. Sí, Vittorio y Manuel. Vittorio y Manuel puede ser. Hemos pasado y también son muy bonitas, pero teníamos hambre, así que nos las hemos saldo un poco. Y ahora cuando terminemos de comer, volveremos y os las enseñaré. Hemos ido al duomo. A ver, primero hemos ido a un museo. Hemos hecho varias cosas, solo que en Milán está todo al lado. Entonces realmente no necesitas tanto tiempo para ver las cosas. Y ahora son como las 7 y pico de la tarde y vamos a hacer la compra. Yo personalmente estoy cansada y me quiero ir a la cama. Quiero cenar y dormir. Y ya está. Así que ahora vamos a comprar como si fuéramos dos mujeres. Hola a todos. Segundo día de viaje. Ayer nos fuimos a dormir, bueno, pronto que al final estuvimos haciendo un poco el... Pero pronto estuvimos... Sí. Nos fuimos al piso pronto, como decimos, porque estábamos ya muertas. Y hoy vamos a terminar de ver el duomo porque nos lo dije, pero ayer no nos dejaban entrar porque íbamos a sentir antes, pantalón corto, no sé qué, y no pudimos. Y hoy vamos a preparar. Y hoy vamos a preparar para entrar al duomo. A ver, que yo llevo chaqueta aquí, yo no voy a ir. Sí, sí, tranquilo. Entonces hoy terminamos de ver el duomo, en plan la catedral. Y... ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la pinacoteca. Que eso es como un museo, en plan que hay unas obras que yo quiero ver. Que estoy... Un deseado. El jardín botánico, ¿no? Sí. ¿Y qué más? El cementerio. Ah, y el cementerio, que ya sé que pensaréis que cementerio, pero es que dicen que está muy bien y que merece la pena, así que vamos a ir a verlo. Ya, Johanny está muy dudosa, pero yo me fío porque hay mucha gente en internet que dice que merece la pena el cementerio, así que vamos a ver el cementerio. Y ya está. Hola. ¿Dónde está? En fin, lo recomendamos mucho. Que ponen a Lelecon y a Osurdo. Y las pizzas están muy ricas. Están muy ricas. Hay bastante buena. No, 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 no. Hemos ido a la pentacoteca. No sé si dices que íbamos a ir. Creo que sí. Hemos ido. Ya ha estado bien, pero a Johanny la decepción. A ver, es que... A ver, no es... Tampoco es que sea mi estilo de arte en plan favorito. Está guay, es... Pero lo pasamos bien. Mañana vamos a ir a... Al castillo. A un castillo. A un parquecito. A ver un arco. A ver un arco. ¿Qué vamos a hacer mañana, no? Navigli. Mañana vamos a Navigli. Y vamos a una feria. Ahora estamos cruzando. Este es un paso de... No sé si esto es tan grande. Nos van a matar. Y ya está. Y... Y hoy nos vamos a ir. No se sabe. No va a pasar. Pero se va a intentar. Buongiorno. ¿Qué pasó en la noche, Johanny? Cuéntanos de él. Cuéntanos de esto de que no íbamos a salir de fiesta. Dijimos que íbamos a salir de fiesta en el vlog. Sí, lo dijimos. Pues mentir. Estábamos en plan de... No, no sé qué. Estábamos aquí tranquilas en el apartamento. En pijama, eh. En pijama. O sea, estábamos... Ya en pijama, las dos en la cama, escuchando música. Y... ¿Qué pasó, Marín? Y empezamos ahí en plan de... Pum. Y que si un hombre... Y un hombre, el pipico hombre en plan de... Vamos, no sé qué. Andeamos. Y Johar y yo, andeamos. Andeamos. O sea, dijimos que andeamos, pues andeamos. Y nos vestimos. Nos volvimos. Nos arreglamos. Tampoco mucho porque en plan de aquí no nos conoce nadie. Y nos vamos ya porque si no nos arreglamos. Sí, o sea, fue en plan de salimos ahora o no salimos. Y salimos. Y se llama Time Club Milán. Sí. Y ahora estamos cansadas y nos queda un largo día por día. Y nos queda un día muy, muy día. No pasa nada porque hoy vamos a Navigli que tenemos muchas ganas. Luego os lo enseño. Bueno, ¿dónde estamos? Por fin. ¡A Navigli! A ver, este era como un sueño. Mirad la puesta de sol en plan por mi atrás. Está todo mol. Y mira, mira, el río. El río, el río. O el canal. El canal. El lago. Lo que tú quieras. Y ahora vamos a... Ahora estamos buscando un sitio donde cenar. Yo me encuentro un poco mal. No sé por qué. Algo me habrá sentado mal. Estamos comiendo un poco bastante. Sí. Entonces ahora voy a comer como una cena. Una cena de cristo. Y nada. Muy feliz. Y espero que comiendo se me pase un poco este dolor. Y ya está. No sé ni si es en Navigli. A ver que sí. Pero en sitios no para pobres como nosotros. Exacto. Ya hemos visto. Buffet, 10 euros. Y solamente pagas la bebida y todo lo demás. Pues coges lo que quieras. A ver. A ver. A ver qué arco. Pero por qué. Está todo malogeado. Pero vamos a ver que no tengo ni puchillo. Y yo no sé. Yo no sé cortar. Estragli. Pero bueno, estamos en un Navigli. Que lo que importa es que estamos pegando. Ya está bien. Hola a todos. Hola. Día penúltimo día. Domingo. Estamos en el lago de Icomo. Aleluya. Que está pasando. A ver. No se ve. No se ve mucho, ¿vale? Pero luego habréis visto planos que se veía mejor. Y. Hace un calor horrible. Claro. Estamos sudando. Y ahora estamos en un pasadizo secreto. Que es este. Y no sabemos a dónde va. Pero la gente ha subido aquí. La mirad que se cree. Espera, espera. Enseñad cómo. O sea, hemos subido, ¿vale? Tampoco se ve muy bien. Porque no se ve nada. Bueno. Hemos subido por un sitio, ¿vale? Que era difícil de subir. Y. Tengo voz de camionero porque no sé qué me pasa en la gana. Y estamos explorando. Un saludo, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo, un saludo, un saludo. ¿A qué comeríamos Marina y yo si no fuéramos pobres? ¿Esto no es? Si no fuéramos. Si no fuéramos. Un house tour. ¿De los familiares si no fuéramos pobres? Estamos en Navigli y queremos subir aquí porque ponen música muy buena, pero me encanta. ¡Hala! ¿Qué dice por aquí? Sí, mira, mira, se puede acercar. ¡Gracias por ver!